¡Hey! 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 Sole, 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 sole... ¡Venga ustedes, conmigo! Sole, sole Sole, sole Sole, sole Hey, 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 hey Lo quiero Hasta la próxima Veña, chile, gracias Hey, 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 hey Sole, sole Sole, sole Sole, sole Grandes alturas están a su alcance con este nuevo Toyota El nuevo y amplio Corolla Terzel Con su económico motor de 1300 centímetros cúbicos multivalvular Cuenta con aspectos de lujo que rara vez se ven en un automóvil compacto El nuevo Corolla Terzel es una compra tan extraordinaria Que aún alcanzará para llenarlo con más y más compras Maneje hacia el futuro con el nuevo Corolla Terzel de Toyota Toyota ¿Y por qué todo el mundo está jugando Polla Bingo? ¿Será por mi simpatía? ¿Por mi sexapil? No, es porque Polla Bingo regala millones, millones de pesos todos los domingos ¿Escuchó bien? Sí, son millones y siempre hay ganadores Siempre con una línea, con dos líneas Con el bingo, con el super Polla Bingo Y son millones, millones y siempre hay ganadores Polla Bingo siempre paga premios millonarios Y con Polla Bingo, usted siempre gana Bueno, mi sexapil también contribuye Vive a todo Siente y vive la emoción Vive la amistad Y el sabor de Horacash Vive Horacash Vive su sabor Horacash, Horacash No vas a disfrutar Vive Horacash Con el color de Horacash Horacash Disfruta y sienta en su sabor Vive a todo A todo A todo Crash Con el color de Horacash Vive todo A todo Crash A todo Crash A todo 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 Subo una tintura tan natural, tan suave y tan moderna. Nuevo Colestone Crema Gel, tu tono de vela. Chao. Andrea. Desde muy temprano y a toda hora, haga sentir a los suyos todo el sabor de su cariño. ¡Vamos! Queso Colón es el sabor de su cariño a toda hora. No sé, lo siento que van limpios, olorositos, ricos. Mi mujer, que amaneces cada día, entregando tu calor. A ti mujer, tu ternura en cada queso, crece con amor. A ti mujer, en el norte y en el sur. A ti mujer, con el mismo corazón. Tus días no empiezan sin tu amor. Y quiero que luzcan bien, de mi familia. A ti mujer, gracias por ser así. A ti mujer, gracias por ser mujer. Un homenaje de homo a la mujer chilena. Ay, esto es el colmo. Mírate, sufriendo cada noche en este colchón. Pero si no hace nada que lo compré. Sí, y no duró nada tampoco, ¿ves? Bien. Es que hay espuma, hay espuma. A ver, ayúdenme con esto. Lo que necesitamos es un colchón de espuma superior. Superior, uno con marca y todo. Un ternite, hecho con espuma certificada superior. Y debe ser súper caro, ¿no? No, si es de espuma, el mejor de espuma. Que su próximo colchón tenga la etiqueta térmite, el colchón superior. Superior. Pero llegó Chocman de Costa. Un esponjoso bizcocho con delicioso manjar cubierto con ese chocolate que solo Costa sabe hacer. Chocman le ayudará a mantenerse en pie cuando tenga hambre de algo rico. Chocman de Costa. Para quienes tienen hambre de algo rico. Chocman de Costa. La fuerza de la música. Nos hace soñar una fiesta de canciones y emociones en televisión nacional. Canta el mundo, venguña del mar. Bienvenidos al festival. Canta el mundo, venguña del mar. Bienvenidos al festival. Vuela una gaviosa, nace una ilusión. Crece la esperanza, cambia su canción. Canta el mundo, venguña del mar. Está. Vuela una gavosa. C Incrediós. Vuela una gavosa. Vuela una gavosa. Canta el mundo, la niña del mar, bienvenidos al festival Canta el mundo, la niña del mar, bienvenidos al festival Canta el mundo, la niña del mar, bienvenidos al festival Hemos presentado 32º Festival Internacional de la Canción de Niña del Mar Esta es la red de televisión nacional de Chile De esta manera, Televisión Nacional de Chile finaliza su transmisión por el día de hoy Su director responsable es Don Jorge Navarrete Martínez Domiciliado en Bellavista 0990 Santiago Buenas noches Don Jorge Navarrete Martínez